Si hablamos de jugadores que triunfaron en el viejo continente, de seguro el referente que encabeza la lista es Antonio Valencia con el Manchester United, una carrera de 10 años en donde fue capitán de uno de los clubes más importantes del Reino Unido. Después pondríamos a Felipe Caicedo, que si bien su estancia y logros en clubes no es el más grande, si se ha mantenido en Europa por mucho tiempo. Tendríamos la campaña de Méndez y el PSV donde más de uno nos hicimos hinchas del equipo de Eidoven. Y como no el gran segundo castillo con el estrella roja donde logró ser campeón. Hay algunos más, pero este video no se trata de eso sino de los fracasos, aquellos ecuatorianos que pintaban para lograr grandes hazañas y terminaron regresando a Ecuador. Hoy te traigo 7 jugadores que la rompieron en el país tricolor y fracasaron en Europa. Esteban Plaza, Valladolid. El primer fichaje de Ronaldo el fenómeno como presidente del Valladolid. Un jugador de tranco largo, explosivo, pero lamentablemente por sus constantes lesiones no pudo tener la continuidad esperada. A pesar de haber sumado minutos con el primer equipo, la dirigencia del club español lo tuvo que ceder tras una primera temporada sin éxitos. Plaza fue cedido al Real Valladolid Promesas, la filial del cuadro Violeta. Las lesiones impidieron que el ecuatoriano se destaque. A inicios de la temporada 2019-2020, el Trams Sport alcanzó un acuerdo para fichar al atacante esmeraldeño por dos años. En cinco meses solo actuó dos partidos por la Superliga y uno por la Copa de Turquía. El DT, Abdullah, no contará más con el jugador. Regresemos al pasado para mencionar a Iván Caviedes, el máximo goleador en el mundo de 1998. 43 tantos con Emelec, lo convirtieron en un delantero letal. Jugó para 16 equipos, su gol llevó a la selección al primer mundial. Con esas condecoraciones, se lo recuerda, pero también por su conducta desinteresada. Después de destacar en Emelec, parte a Italia al Perugia. Pintaba para crack, pero los problemas disciplinarios y la falta de goles, lo hicieron marcharse al Celta de Vigo al siguiente año. Esteban Paz, directivo de Liga, aseguró que la mala imagen que dejó Caviedes en el Perugia, impidió a los clubes italianos fichar a futbolistas ecuatorianos. Ah, y eso no es todo. La edición italiana de Goal, puso al NINE en la lista de los peores fichajes de la historia del fútbol italiano. Después de eso, seguiría mostrando que puede seguir siendo un pésimo profesional del deporte rey. Valladolid, Porto, Crystal Palace, son algunos de los equipos que creían en su habilidad, pero que terminaron decepcionándose. Agustín Delgado, más conocido como El Team, es uno de los goleadores de todos los tiempos de la selección de Ecuador. Por allá del 2001, el club del sur inglés Southampton pagó en ese entonces 3,5 millones de libras esterlinas al Necaxa de México. El paso de Agustín Delgado por el Southampton fue recordado por la prensa británica de la peor forma, ubicándolo entre los peores 50 fichajes de la Premier League. Las razones por las cuales el imbabureño no pudo destacarse apuntan a que las lesiones asolaron su paso por el equipo inglés, pero también recuerdan que el jugador tuvo una postura rebelde frente al club, al negarse a aprender inglés, lo que le indispuso ante el cuerpo técnico. Esto provocó una reacción negativa de su técnico de entonces, Gordon Strachan, quien en el colmo de su fastidio, llegó a decir, tengo cosas más importantes que pensar. Johnny Quiñones El volante inició su trayectoria deportiva en el club norteamérica, pasó por el deportivo Azogues y llegó al ídolo del pueblo en 2016. Pasaría préstamo al Willian 2 y lamentablemente no dio la talla que esperaban los directivos del equipo holandés. Llegó a ese club en condición de préstamo, pero el mismo equipo europeo se encargó de devolverlo. Solo participó en seis juegos y en todos los hizo reemplazando a algún compañero desde el banco de suplentes. Gabriel Corozo El guayaquileño se inició como futbolista en el Alfaro Moreno, luego pasó a Liga de Quito, posteriormente dio el salto al balompié del exterior y partió a España. Fichó por el Granada, después fue cedido al Elche y después retornó al Granada. A inicios del 2019 vistió la camiseta del Deportivo Cuenca, pero no pudo jugar ningún partido y a mediados de aquel año reforzaría al Cadiz B. Para el 2020 se convirtió en el nuevo refuerzo de Liga de Porto Viejo, luego de haber rescindido contrato con el Cadiz. Seis años en el viejo continente sin ninguna notoriedad. Volvió a España, sin embargo, no tuvo espacio en el Cadiz B y llegó a la capira en calidad de agente libre. Un paseo sin triunfo. John Jairo Sifuentes El degollador, como lo conocen, fue goleador en el 2018. Para ese año era mi jugador favorito del campeonato ecuatoriano. Era letal. Marcó 42 goles en 47 partidos con la camiseta de la Universidad Católica. Da el salto al fútbol extranjero. Siendo su primera experiencia, llegó como figura al Pirámides Football Club de Egipto. Pero poco a poco fue perdiendo espacio. En el 2019 regresó al país para jugar por Barcelona. Firmó contrato, fue presentado, pero con el cambio de directiva no tuvo espacio. Para diciembre del mismo año, fue anunciado como nuevo refuerzo del Delfín. A este delantero lo veía como el futuro goleador de la selección. Y ahora no está ni al nivel para competirle a los presentes. ¿Será que regresa a su mejor temporada? Leonardo Campana. Surgido de las canteras de Barcelona Sporting Club, dio el salto al fútbol europeo. Luego de destacar en el sudamericano sub-20, llegando a ser el máximo goleador. Fue fichado por el Wolverhampton de Inglaterra, aunque nunca pudo debutar en el equipo principal. Desde que se sumó al equipo inglés, en enero del 2020, El ariete solo participó en convocatorias en algunos partidos de la Premier y se quedó fuera de la lista en otros. Lo que pintaban como una gran promesa, terminó siendo un fracaso momentáneo. Y digo esto porque su carrera aún le queda mucho por dar. Ahora, en el famalicao de la Liga Noz, ha podido tener esos minutos que en los lobos se le negaba. ¿Será que Campana regresará a la Premier algún día? De los 7 jugadores que te nombré en este top, ¿Cuál recuerdas? Déjalo en los comentarios. Si deseas una segunda parte de este video, no te olvides de dejar nombres que te gustaría ver. Hay algunos jugadores que realmente no triunfaron. También podemos hacer otro de fichajes en la Liga Mexicana o en otra parte de Sudamérica. Recuerda que si te ha gustado el video, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para muy pronto llegar a los 50.000 suscriptores, pasar esa cifra y llegar muy lejos. Gracias por tu apoyo. También sígueme en mis redes sociales que te la dejo en la descripción. Esto ha sido todo. Yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!